De la selva vino como lo hacen tantas cuando estaba en el capullo de su edad a estudiar para muchacha cama adentro de un lujoso hogar de nuestra capital al principio no hubo nada que objetarle aprendía, obedecía y nada más pero el tiempo obró con ella bellamente revelando su hermosura natural así que cuando se recibió de sierva no les resultó tan fácil de ubicar es que para alguna gente la belleza representa un instrumento del mal sobre todo si para colmo de males viene contenida en cuerpo de mujer pero Doña Pura lo pasó por alto por fortuna para el niño Juan Manuel Juan Manuel era el muchacho de la casa ejemplar de la beata sociedad pero un día la vio lavándose el pelo y ahí no más bueno ya se imaginará ñapurita dejó que todo siguiera según era tradición ya familiar a la boda llegan vírgenes las hijas los hijos debutan con el personal el amor y el orden suelen no llevarse quisiera que mi canción termine bien por lo tanto mi heroína de guaranías se escapa con el suertudo Juan Manuel entre tanto Doña Pura va a quejarse al hogar del Opus donde la encontró le comentan que los indios bajo el poncho suelen traer algo sordo a nuestro Dios ay amor habrá un lugar bajo este sol donde vivir lejos los dos con nuestro amor, amor y hay un lugar bajo este sol